Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. La creación de empleo en Estados Unidos funcionó de comodín tanto para el mercado de acciones, que a falta de apoyo en los resultados trimestrales buscaba soporte para justificar otro récord del Standard & Poor's 500, como para la Reserva Federal, que para callar las críticas sobre su política monetaria expansiva necesitaba al menos justificar que está dando frutos. En tanto Wall Street sigue sorteando algunos obstáculos como la tibieza de los datos de manufacturas, los inversores siguen mostrando resistencia, incluso cuando hace dos semanas se temió el desvanecimiento del rally de primavera. Teniendo en cuenta que los mercados financieros se han desempeñado con fuerza durante los últimos meses, el regreso de la volatilidad no debería ser una sorpresa ni tampoco que mientras la Fed mantenga el pie en el acelerador, cualquier traspiés de la renta variable posiblemente sea percibido como una oportunidad de compra. ¿Hasta cuándo? Por el momento, adentrándonos en el mes de mayo, el foco de la agenda bursátil serán las ráfagas de resultados financieros que todavía desfilan por Wall Street. Empezando por las cuentas de Walt Disney esta semana, los balances harán hincapié en el sector de medios y entretenimiento donde empresas como Time Warner y Comcast reportaron crecimientos de beneficios del 23 y 17% respectivamente, gracias a la subida de las tarifas de programación por cable, así como por los ingresos de los negocios de televisión y de distribución de contenido con los que compensaron algunos fiascos cinematográficos. Por el contrario, recientes y no tan recientes estrenos de Walt Disney en la gran pantalla como la saga Iron Man o Los Vengadores, así como sus subsidiarias de televisión, Hispan y ABC podrían ayudarle a obtener los 76 centavos de ganancias por acción que anticipa Wall Street. Por su parte, para la empresa de medios Cablevisión se esperan utilidades de 7 centavos tres veces menos que el año anterior por la masiva pérdida de clientes en sus servicios de internet, vídeo y telefonía. Para otra grande de la televisión codificada, Discovery Communications, los expertos anticipan utilidades de 66 centavos alcanzables gracias a su diversificación de ingresos por la expansión internacional a México, Brasil y Rusia. En cuanto a la agenda macroeconómica, uno de los centros de atención de los próximos cinco días son los créditos al consumo anticipados por el consenso en marzo en 16.000 millones de dólares, tras crecer en febrero a más de 18.000 millones por el fuerte aumento de los créditos automotores y estudiantiles, créditos no renovables, una señal de que los consumidores se sienten más cómodos con la recuperación económica. Los créditos de consumo han aumentado sostenidamente desde agosto de 2011 tras concentrarse el verano de 2010. También contaremos con los presupuestos federales de abril previstos en 82.500 millones de dólares, las ventas comparables de abril en las grandes cadenas de distribución, otra importante toma de pulso al consumo y los inventarios mayoristas que según previsiones aumentarán un 0,4% en marzo, aunque las ventas crecerán 0,1%. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión.